Buenos días, mi nombre es Primo María Victoria, represento a Sociedad Anónima La Civila Planta Nuevo Ya de la provincia de Entre Ríos. Nuestro trabajo se denomina reducción de sobrante de aceites en fórmulas infantiles. El proceso de elaboración de fórmulas infantiles cuenta con dos fases bien diferenciadas. Una fase acuosa conformada por leche, macro y micro ingredientes como vitaminas y minerales esenciales, y una fase oleosa que contiene variedad de aceites y vitaminas esenciales. En esta fase oleosa se identifica un problema. Desde el área de producción se mencionaba continuamente que en las producciones de fórmulas infantiles se realizaban operaciones de reajuste de aceites que involucraban achicar el batch de aceite para no tener sobrante o muchas veces preparan nuevos batch extra a los indicados por receta. Nos planteamos objetivos como disminuir pérdidas económicas, evitar retrabajos y errores de pesada de ingredientes, como así también tener tratamientos excesivos de desechos. Se utiliza como metodología de trabajo de IMAI que cuenta con las diferentes etapas. Definir, medir, analizar, implementar y controlar. Equipo de trabajo. Se crea un equipo de trabajo multidisciplinario que está conformado por diferentes áreas de nuestra planta. Valeria Leonardi, líder del proyecto de diseño y desarrollo, quien les habla, de producción y también líder del proyecto. Priscila Olivera, de diseño y desarrollo. Federico Vincol y Juan Andrioli, del sector de pretratamiento de la leche. Y Rosalía Kasten, de gestión de la calidad. Primera etapa. Definir. Se utiliza la herramienta 5W2H para poder identificar el problema. El cual fue el siguiente, que la cantidad de aceite preparada no coincide con la necesaria. Se generan faltantes o sobrantes en el proceso de elaboración. Los operadores de pretratamiento deben estimar la cantidad de aceite necesaria para poder finalizar la producción. Y los reajustes que obtenemos oscilan entre los 200 y los 500 kilos y nos generan un costo de 600 a 1.600 dólares. Otra herramienta empleada fue el diagrama de flujo, en donde pudimos analizar más profundamente las diferentes variables del proceso de dosificación de aceite e identificar cuáles son las que podemos medir y controlar. También empleamos una matriz de ponderación en donde entran en juego todas las fórmulas que se elaboran en nuestra industria y a través de la frecuencia de producción, el volumen mensual y del porcentaje de aceite en la fórmula, se identifica cuál es la fórmula a trabajar. En este caso, elegimos la fórmula A. A través de la identificación de esta fórmula y haber analizado a más profundidad el diagrama de flujo, se deciden medir diferentes variables del proceso, como por ejemplo, el pesaje de los tanques de aceites, el análisis de la grasa del polvo durante todo el proceso productivo, la cantidad de aceite real y teórico consumido, cómo es el comportamiento de la grasa del silbo a lo largo del proceso y también el análisis medido por equipo o por referencia. Pero las actividades más importantes dentro de esta etapa consideramos que fueron dos, que fue registrar esos reajustes o sobrantes de aceite y la medición y volumen del lomo tanque. Cuando me refiero a medición, quiero decir el tiempo de vaciado del lomo tanque. Bueno, etapa analizar. A través de un quick wins, lo primero que se hizo fue una actualización del registro de control de dosificación de aceites, que forma parte del sector de pretratamiento. Se agrega a esta planilla un apartado en donde el operador lo que tiene que hacer es completar si achicó el último batch, en caso de sí, cuántos kilos, si preparó un nuevo batch, en caso de responder sí, cuántos kilos preparó y si al finalizar de la producción, al finalizar la producción tuvo algún sobrante de aceite. De esta manera nosotros nos podíamos identificar esa parte que no teníamos visible aún. A través de una planilla implementada en el sector se empezó a medir el comportamiento de la fórmula A al finalizar el proceso de dosificación de aceites. La idea era que los operadores registren datos una o dos veces por semana de la fórmula A. Bueno, etapa mejora. El equipo se planteó como objetivo de esta etapa estandarizar el proceso de dosificación y la preparación del último batch. Se encuentran dos mejoras. La primera mejora es que con los supervisores del área de pretratamiento se crea una planilla de referencia para calcular el factor de dosificación. Entonces esto ya no quedaba a criterio del operador. Y en una segunda instancia se empieza a probar la tabla de cálculo de reajuste de aceite, en donde las variables que se encuentran en amarillos se tienen que completar por parte del operador y en la celda en rojo la tabla te indica cuánta cantidad de aceite tenés que preparar en el último batch. Esta tabla surge de analizar la tabla de registro que yo mencioné anteriormente. Bueno, cuando consideramos que la tabla se encontraba lista para poder implementarse en el sector, se decidió comenzar. En una primera instancia lo que buscábamos era estandarizar el cálculo y que no quede a criterio del operador como era en ese momento. Por seguridad se coloca un margen de 200 kilos en la cantidad de preparación, de manera tal que es que el sobrante oscile alrededor de esto. Como se puede observar en la siguiente etapa, en una primera implementación que fue en junio del 2023, logramos una reducción de un 30%. Obtuvimos un ahorro de 5.120 dólares y lo que hay que aclarar que es muy importante es que el costo de inversión fue cero. Obviamente sigo hablando del producto A. En la gráfica, como se observa a continuación, se logra estandarizar el proceso alrededor de los 200 kilos que se colocó como margen de seguridad en la tabla. Pero nos planteamos otro objetivo también, reducir este margen a 100 kilos. Bueno, estos son los resultados de esa reducción. Como se observa, se logra disminuir un 65% el sobrante con un margen de seguridad de 100 kilos, con un ahorro de 10.880 dólares y sin costo de inversión en alguno. Solamente con el uso de una tabla de estandarización. Bueno, como pasos a seguir como equipo, nos planteamos en automatizar la forma del registro del sobrante para que ya no sea solo escribirlo en una planilla, sino que forme parte del sistema de trabajo diario del sector. Otro objetivo también es analizar el comportamiento del resto de los productos para replicar esta tabla en los demás procesos. Bueno, para finalizar, como conclusión, tuvimos varias dificultades a lo largo del desarrollo de este proyecto. Nos encontramos con varias variables complejas, como por ejemplo, el análisis de diferentes etapas de las cuales no entendíamos y muchas veces nos frustramos por eso. Y también lograr reunir al equipo, ya que cada uno de ellos realiza diferentes tareas en la diaria y tomarse un tiempo para poder llevar a cabo este trabajo, al principio costó un poco. Pero como el equipo empezó a tener resultados positivos a lo largo del tiempo, adquirió mucha más confianza, el apoyo se incrementó y la comunicación empezó a ser mucho más efectiva. Pero lo que hay que destacar es que el equipo no juzgaba, cada opinión valía y contaba mucho más aún. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos.